Una atención especial para las mujeres tendrá este viernes el SENA de Barranca Bermeja en homenaje a su Día Internacional. Ellas tendrán relación en la inscripción en la bolsa de empleo de esta entidad oficial. Es una estrategia nacional llamada Microrrueda de Empleo, en la cual se hace una convocatoria a todos los empresarios para que se vinculen y monten sus vacantes en este Día Especial para las mujeres. Entonces, qué mejor que celebrar el Día Internacional de la Mujer, podiendo acceder a vacantes de empleo. Aunque este viernes el proceso de postulación es abierto, la oportunidad de inscripción será para las mujeres, ha dicho la fuente oficial. Bueno, a través de la página agencia pública de empleo.cena.edu.co, usted se puede registrar, subir su hoja de vida, ir al SENA para que se la validen y posteriormente a eso pueda cruzar su hoja de vida con la vacante. Por ello debe estar registrada, debe estar subida la hoja de vida, toda la información que tengan en temas de experiencia laboral, capacitaciones, formación formal, formación para el trabajo, certificación por competencias, es toda su historial, no importa en dónde haya estudiado. La invitación la extiende las directivas del SENA a todas las mujeres de esta zona del país.